En los lomos de Salazana Careta que es la guerrera de mil batallas en las ternas de los señores Llevan el paso, llevan en ocasiones de piel cuando se ocupaban, pero muy guerrera En los lomos de Salazana Careta que es la guerrera de mil batallas en las ternas de los señores